Hola, yo soy Egle García y soy maestra. Te voy a explicar cómo hacer el gráfico de progreso. Es una herramienta pilas que te permite registrar el avance de los estudiantes en lectura y escritura sobre la base de las competencias y los indicadores que te proporciona el mapa de logros. Otra herramienta pilas disponible en el manual de lenguaje y comunicación que encontrarás en el portal educativo www.guau.org. Veamos un formato de un gráfico de progreso correspondiente a un tercer grado y vamos a enfocar nuestra atención en sus componentes. Vamos a ver de izquierda a derecha. En la primera columna vas a colocar nombre y apellido de tus estudiantes. Seguidamente vas a encontrar un espacio para que registres los resultados de la alfabetización en los términos de la etapa de la lectura en la que se encuentran tus estudiantes. Tienes una L para logográfica, tienes una A para alfabética y tienes una O para ortográfica. Además, el periodo en el cual estás evaluando. Tienes entonces un espacio para el primer registro que corresponde al mes de octubre, el segundo registro que corresponde a marzo y un tercer registro que corresponde al mes de junio. Seguidamente, en la parte superior del cuadro, tienes los indicadores del grado para todo el año escolar. Recuerda que los tomamos del mapa de logros, nuestra base curricular. Finalmente, contarás con espacio suficiente para registrar los resultados de Yo Si Se Leer correspondientes a la semana 1, la semana 7, la semana 14 y los que tienen que ver con el evento de cierre que te sugerimos realizar en el mes de abril. Como dije antes, en el gráfico de progreso vas a encontrar los indicadores de todo el año escolar, pero los vamos trabajando por lapso. Por ejemplo, en el gráfico de tercer grado del primer lapso, te sugerimos trabajar los indicadores del 1 al 4. Ahora quiero presentarte un gráfico de progreso de cuarto grado. Hemos venido trabajando con un ejemplo de tercero. Es interesante entonces que podamos ver las diferencias y las semejanzas entre el gráfico de tercero y el gráfico de cuarto grado. ¿En qué se diferencia un gráfico de progreso de tercero y un gráfico de progreso de cuarto? En el gráfico de progreso de tercero vas a encontrar el espacio para registrar lo concerniente alfabetización, es decir, las etapas de la lectura, logográfica, alfabética y ortográfica. No así en un gráfico de progreso de cuarto grado. ¿En qué se parece? En que tanto en el gráfico de tercero como en el de cuarto grado vas a encontrar los indicadores de todo el año escolar y vas a tener un espacio disponible para registrar los resultados del ejercicio de fluidez de lectura Yo Si Se Leer. Recuerda que en el manual de lenguaje y comunicación que tienes en el portal educativo www.wao.org encontrarás los gráficos de progreso de tu interés. Por ejemplo, si eres un docente de quinto grado, puedes localizar fácilmente el gráfico de progreso de ese grado y el lapso que te interesa consultar. Hasta este momento nos ocupamos del gráfico de progreso en su estructura, características y componentes. Veamos ahora, paso a paso, cómo hacer el gráfico de progreso. Primero, explica a tus estudiantes qué es el gráfico de progreso, cómo se elabora, cuál es su utilidad. Despeja todas sus dudas. Segundo, selecciona una escala de valoración. Puede ser excelente, muy bien, regular, mejorable, iniciado, en proceso, consolidado, siempre, a veces, nunca. Tercero, acuerda con tus estudiantes una manera de representar los logros. Por ejemplo, muy bien, puede ser una estrellita amarilla. Mejorable, pudiese ser un triángulo azul. Cuarto, comprueba el aprendizaje después de realizar cada actividad que hayas planificado en tu agenda pilas. Quinto, mantén actualizados tus registros de evaluación. Sexto, crea un clima de confianza en el aula para generar la reflexión acerca de los aprendizajes alcanzados y aquellos que faltan por alcanzar. Séptimo, actualiza el gráfico de progreso con el resultado de las evaluaciones, cada 15 días o cuando tengas información suficiente para ello. La idea es que el estudiante pueda observar su avance, su propio progreso. Octavo, celebra los logros con tus estudiantes y anímalos a seguir adelante. Recomendaciones finales. Elabora un gráfico de progreso en el año escolar. Colócalo en un lugar visible en el aula junto con la agenda pilas y el mapa de logros. Promueve la participación de los estudiantes en el registro de sus avances y en el logro de sus aprendizajes. Toda esta información la puedes ampliar en el manual de lenguaje y comunicación en el portal educativo www.wao.org.